Vamos rumbo a Lazarito o Lázaro Cárdenas, Michoacán, porque quiero mostrarles algo que me encanta comer cada vez que llego al pueblo que me vio nacer. Unas ricas y deliciosas empanadas, que aunque ya andaba un poco ronca, que ya casi perdía mi voz, no quise dejar de grabarles para mostrarles un poquito de estas deliciosas empanadas, que no solamente son de coco, sino que son de camote, son de arroz con leche, tienen una variedad de sabores. Y también les voy a mostrar al otro video que hice en Apaxingán, que también para todos los que visiten Tierra Caliente no se lo pueden perder. ¿Cómo se llama? Este es el coco que usan para las empanadas acá en Michoacán, con empanadas de coco. ¿Y cuánto, qué procedimiento lleva este? ¿Cuál es el procedimiento? De cómo preparar. Ajá. Lo pelan, le quitan esto porque ya... Oh, oh, oh. Luego lo rascan, ahí está el raspador. Luego ya lo echan aquí. O sea que todo, el coco es natural, o sea, del coco. Después hacen este procedimiento que lleva como conocido. Sí, sí. Sí, le ponen agua, vino de coco, para que hierva. Allí ya lo terminan, vamos a desglosar con el azúcar. Y ese es para mañana, ¿verdad? Sí, para mañana. Lo tienen que probar. Está calientito, porque lo pruebo. Ya, justo en el 7 de mañana. ¿Cuántos años vienen haciendo esto? Ya tienen rato. Panadas de coco, de jamón. De zona en México. Este, no, pues sí, se ve muy bien, ¿eh? Todo con leña, ¿verdad? Todo con pura leña, sí. Sí. ¿Ya cuántos años tienen haciendo estas empanadas? Ya tienen más de 20 años. ¿Y dónde están localizados? ¿Cuál es esta calle? Aquí dicen por la avenida, no sé. La avenida en Lázaro Cárdenas. ¿Cerca de dónde? De este de... Sí. Amiga, les puede dar la información. Ah, ahorita se la voy a pedir. Sí. Para todos los que quieran venir a comer empanadas frescas, frescas. Sí. Aquí en Michoacán. Aquí también le dicen la entrada de Playa Jardín. ¿Cómo va? Aquí le dicen la entrada de Playa Jardín. Oh, por la entrada de Playa Jardín. Porque la entrada... La verdad que se ve que es un trabajal, ¿eh? Sí. Mis respetos para ustedes, porque la calor está... Bueno. Que no se aguanta. Sí. Anda teniendo solcamos. Mijo, ¿tú haces esto también? Él está cocinando. ¿Cuántos años tienes? 16 años tienes. ¿Desde cuándo empezaste a hacer empanadas? Desde los 14. ¿Desde los 14? Wow. La verdad que sí, es mi respeto. Ahorita le vamos a sacar unas fotos ahí donde se están horneando, a ver si alcanzamos. Ah, mire, aquí está el camoto. Aquí tenemos el camoto. Eso también se lo ponen de relleno. Las hacen también de jamón y queso. De arroz con leche. Ah, mire. Y de cajeta y de esta. De varios sabores. Crema pastelera. De pollo. No, pues sí. Se ve riquísimo, la verdad. Está riquísimo. Si quieres probar. Ya está cargando. Y ya no. ¿Qué es el horno? Aquí es donde lo cocinan. Es un horno. Aquí ya metieron toda la leña. Para trabajarla. Ya llegué un poco tarde. No les voy a poder mostrar cómo las hacen. Pero más o menos para que se den una idea. Empanadas. ¿De qué sabor tienen, señora? Pollo. Jamones. Iguales con chorizo. ¿Me pone una aquí, por favor? Nomás para mirarla. Plátano macho. Cerquita, aquí. Ándale. Ahí. Plátano macho. Eso. Estas son las empanadas. Estas son de coco todas. Wow. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo empanadas, señora? Ya tenemos varios años. ¿Cómo se llama el lugar este? Panadería Balbina. ¿Panadería? Balbina. Albina. En la ciudad de Lázaro Cárdenas. Perdón. Balbina. Panadería Balbina. Tiene mejor. Usted. Ándale. ¿Qué nos va? A ver, para los que quieran venir aquí a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas a la panadería. Balbina. Riquísimas. Ya me comí una. Miren el terminado. Quisiera que estuvieran aquí para que ustedes pudieran oler. La verdad es que diario las hacen. Están calientitas. Se las recomiendo. Pasando por Apaxingán, Lombardía, La Gallina, encontramos este lugar. No les gusta que les tomen fotos. Luego no quieren tomarse la foto. Aquí ya listas para entrar al horno. Solo que al panadero le daba pena salir en el video. Así es que la señora le estaba ahí comentando. Pero vean, ya están listas para entrar al horno. Si ustedes supieran la calor que hace, tengo un respeto para estos panaderos. Que la verdad que hacen un excelente trabajo. Vean el horno. Ahí hacen todas estas deliciosas empanadas. Si pasan por aquí por La Gallina o por Lombardía, cerca de Apaxingán, de verdad que se los recomiendo. Y ya están listas para entrar al horno. Y ya están listas para entrar al horno. Hasta 50 piezas y después las congelo y siguen estando igual de deliciosas.